¿Qué tal amigos de Deporto Total? Bueno, nos encontramos acá en el hospital Oruro, Corea, Japón, donde se encuentra hospitalizado el deportista atleta Daniel Toroya, que bueno, espera recuperarse lo más antes posible también después de lo que pasó cuando él tenía un entrenamiento previsto a inicios de este año. Bueno, Daniel, la bienvenida aquí a Deporto Total. ¿Nos puedes comentar qué es lo que pasó, cómo te encuentras ahora también aquí internado en aquí en el hospital? Hola, pues estoy aquí ya en la etapa de recuperación. Lo peor ya pasó, fue ese día el primero de enero cuando yo me había despertado con muchas ganas de entrenar, siempre con el objetivo de cumplir mis sueños y de representar a Oruro y a Bolivia de la mejor manera. Entonces salí a correr hacia el lado donde fabrican aquí en Oruro los ladrillos. Yo siempre vengo trotando por ahí, ¿no? Y nunca, nunca me encontré con esos perros. Quizá algunos hay por ahí, pero no son, digamos, bravos, ¿no? Entonces esta vez, bueno, supongo que son perros así ya salvajes, ¿no? Con el tiempo ya la gente los abandona y se van convirtiendo así. Me atacaron como más de cinco perros. Era bastante difícil luchar con cinco perros, ¿no? Me desgarraron toda mi ropa. Y he tenido que tirarme a un lodo, a una laguna para tratar de salvarme, ¿no? Se metieron a la laguna, luchamos por un buen rato ahí, se cansaron, se fueron para otro lado, bueno, se fueron para la orilla, ¿no? Y volvieron a entrar. Y otra vez luchamos así, se cansaron, otra vez salieron, recuperaron sus fuerzas, estaban volviendo a entrar y gracias a Dios aparecieron dos hombres y ellos me ayudaron, ¿no? Con los perros y luego llamaron a bomberos o a 110 y pues me trajeron para aquí, para el Hospital Corea. Y gracias a Dios la atención fue inmediata. Muy buena atención, de hecho, muy buena atención, entonces. Y a veces ahora estoy, ¿no? Ahora enfocado solo en recuperarme muy bien y pues después de todo esto, pues volver a entrenar. ¿Qué es lo que te dijo todo el médico? ¿Cuál es el diagnóstico de tu recuperación? Bueno, no lo hemos hablado muy bien. Según lo que me ha hecho es que podría estar fuera por dos meses y recién volver a los entrenamientos. Entonces, era lo único por el momento que quiero es recuperarme muy bien y luego empezar, tratar de volver más fuerte que nunca. Quizás Dios me está poniendo un obstáculo, ¿no? En esto y pues tratar de pasarlo saltando. ¿Te recibiste el apoyo de las autoridades? ¿Se comunicaron contigo? Bueno, ayer vino el director del CDD de Oruro, mi presidente de la asociación de Oruro también, entonces. Ahí estábamos, bueno, yo muy feliz, ¿no? Por todos los amigos que han venido a visitarme y me están dando palabras de ánimo para que pueda salir de este momento. ¿Cuál era la agenda de Daniel Toroya en este 2020? Bueno, yo tenía planificado debutar en la maratón con el objetivo de buscar la mínima para los Juegos Olímpicos de Tokio. Para Río no lo pude hacer por una lesión del tendón de Aquiles, pero para esto estábamos trabajando en silencio, ¿no? Y el ruido lo queríamos hacer en el asfalto, pero desgraciadamente me pasó esto y pues espero poder intentar, ¿no? La mínima, ver, poder volver más fuerte que nunca, si se puede, ¿no? Solo quiero trabajar y trabajar después de recuperarme. Bueno, Daniela, te deseamos, te damos mucha fuerza de parte del programa Deport Total para que lo más antes posible vuelvas a tus actividades deportivas. Sí, muchas gracias. Voy a ahora enfocarme solo en recuperarme muy bien y estar otra vez de lleno en el atletismo. Como los atletas profesionales entrenen, pues voy a encarar de esa manera.